¿Se te hace pintar eso que hiciste? Sí. ¿Las monas y todo el cochinero? ¿Cuál es mona? ¿Me pintaste la mesa? ¿Pintaste el colchón? No, 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 yo te dije, se va a pintar, pero profesionalmente, o sea, con los muchachos que te ayuden. O sea, ni siquiera terminaste. Solo lo iba a hacer. Pero es que ni terminaste. ¿Por qué me va a hacer la pintura? Precisamente porque no era el momento. No era, Mónica. Ahorita viene Héctor, no quiero ni entrar para ver las cosas que hiciste con tanto sacrificio, porque el sacrificio no es lo que cuestan, sino el traerlas, en conseguirlas, en pasarlas, acomodarlas, el colchón. ¿Dónde está la cobija? Ahí está. ¿Mojada? No. ¿Ya está seca? Está puesta en la cama. Menos mal. No, pues no, no, no. Está canijo. Está canijo. ¿Y por qué pintas esas monas ahí? ¿Cuáles monas? Esas monas con amarillo. ¿Por qué? Si no es cárcel. No son celdas. ¿Por qué pintas eso? ¿Qué tiene que dibujar? ¿Cuál es? ¿Pero por qué vas a dibujar? No es celda. ¿Y qué tiene que dibujar? ¿Pero por qué? Las casas no se dibujan. Nomás la gente que no está bien. Ah, estás loco. Exactamente. Los locos. Estás loco, digo. No, pero no tanto como para agarrar mi casa y en mi cuarto pintar bonos. Yo puedo declarar lo que... No, estás mal. Te lo advertí. Esta no es tu casa. No, no más. Bueno, ya me puedes dar dinero para irme. ¿Me puedes dar dinero para irte? Sí, ya me voy. Pero ya no vuelvas. Ok, ahí están las llaves de la mesa. Pues ya no vuelvas, Mónica. No, ya no voy a volver. Ya no vuelvas. Ya no te voy a venir a molestar. Ok, no, es que no se puede contigo. Ya no te voy a venir a molestar. Tania. Tú me diste permiso. Te va a dar las llaves. Ahí están las llaves de la mesa. Sí, ya te están las llaves de la mesa. Ok. No, no, no. Es una burla lo que haces, Mónica. ¿Burla por qué? Porque te estás burlando de mí, Mónica. Estoy pintando. Tú me diste permiso. Pero no, no. Eso es pintar. Yo puedo quitar como lo quiera. No, estás mal. Te lo advertí muy claro. Me das dinero para irme. Me das dinero para irme. Qué suave, ¿no? Ya me voy. Ya me quiero ir. Pero ya no vuelvas. Sí, ya no te voy a venir a molestar. No vuelvas. No te preocupes. Ok. Ya están las llaves en la puerta. No vuelvas, Mónica. Ya están las llaves en la mesa. Ok. Yo sabía que tarde, que temprano, ibas a volver a hacer lo mismo. Iba a pintar. No, eso no es pintura. Pues tú dijiste que me la ibas a comprar y no me la compraste. Oye, va a ser cuando yo quiera, no cuando tú quieras. Dijiste que ayer. Cuando yo quiera. Ayer hablamos. No, tú me dijiste. Ayer hablamos de pintar. No, tú dijiste. ¿Puedo pintar? Sí, pero no cuando tú quieres. Ya me dijiste eso. Claro que sí, Mónica. Además, eso no es pintar. Bueno, me das dinero para irme. Ya me quiero ir. Te voy a dar dinero cuando me da la gana. No quiero seguir discutiendo. Pues no es discutir. Pero tampoco te pongas en... En lugar de decir, ¿sabes qué? Discúlpame. La regué. ¿Qué es eso? Que de hacer dibujos. ¿Viste el colchón? ¿Cómo me lo manchaste? Voy a verlo. Ahorita manchado. Ah, se quitó. Magia. Nada por aquí. Nada por acá. ¿Qué no es de aceite la pintura? Sí. ¿Y cómo le hiciste? Para que se quitara. ¿Qué no es de aceite la pintura? ¿Qué no es de aceite? De aceite.